¿Cómo eliminar malos olores del congelador? Eliminar olores de forma natural y efectiva. Si has probado de todo, es el turno de poner en práctica nuestro consejo para quitar los malos olores del congelador con éxito. No dejes que el mal olor de tu congelador afecte a tus alimentos y toma nota de los trucos que te explico en este video sobre cómo quitar olores desagradables del congelador. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Paso a seguir. Número 1. Cuando los malos olores en el congelador son por culpa de la suciedad acumulada, aunque intentes enmascarar estos olores, no conseguirás deshacerte de ellos. Sigue estos pasos. Vacía el congelador, apaga el aparato, desenchunfa el frigorífico y espera a que se descongele. Y cuando el hielo se haya derretido, tendrás que limpiar en profundidad hasta el último resto de suciedad acumulada. Puedes utilizar pasta de bicarbonato de sosa y agua, pero nunca jabón porque es difícil de aclarar, ni tampoco emplees cuchillo o artículos pulsante ya que puedes hacerte daño. Número 2. Si el congelador está bien limpio, pero sigue desprendiendo un desagradable aroma, te recomendamos eliminar malos olores del congelador con trucos naturales y económicos como el vinagre. Muy fácil. Solamente tiene que añadir un poco de vinagre en un recipiente y dejarlo en el interior del congelador durante unos minutos antes de que se congele. Número 3. Si esto no funciona, puede probar a quitar el olor del congelador con otro sencillo truco casero. Hielve un poco de leche e introduce esta mezcla en un recipiente dentro del congelador durante unos minutos. Si quieres también, puede añadir un poco de vinagre para potenciar el efecto. ¡Suscríbete al canal!